Ok, señores, llegó el momento, Babis, del video más importante que vamos a tener en el canal. Es el mejor debate que vamos a hacer, ok? Es el video más importante que vamos a tener en el canal. El video más importante que vamos a tener en el canal de Originals Cabrera. Chilaquiles verdes contra chilaquiles rojos. ¿Cuál es mejor? ¿Argumentos? ¿Por qué? ¿Y conclusiones? Calik empieza, empiezo, bueno, les digo rápido, yo prefiero chilaquiles verdes, Calik prefiere chilaquiles rojos. No sé por qué. Ah, preferentemente, o sea, técnicamente da lo mismo, pero pues por el gusto. Empieza tú Calik, ¿por qué prefieres esa tontería? Esa tontería tiene nombre, si yo me chilaquiles rojos. Bueno, para empezar, obviamente si me dan escoger entre unos chilaquiles rojos y unos verdes, yo prefiero más los rojos que los verdes. Bueno, esa es como una barrada rápida. Ahora, ¿por qué escojo preferentemente los chilaquiles rojos que los chilaquiles verdes? Pues, por unas simples razones, una, me gusta como el sabor del jitomatito, así medio potente, así como esa, la salsita del jitomate. O sea, está sabroso, o sea, sientes como un saborcito, mmm, excitavante. Para la lengua. Así que pues, este, pues se siente sabroso. Ahora, el otro, pues, básicamente en mi punto de vista como que queda muy bien como que con todo tipo de, como de, de carne, o sea, como de, ya sea con pollo, o como que con carne. Ajá, la roja, o sea, siento que queda como un poco más, eh, chingona, un poco más mamalona, en general. Este, que en comparación que con los verdes, en mi punto de vista. Este, ah, bueno, también puede, también, este, eh, otra razón de que, pues, me llegue a gustar demasiado, es por la, creo que, eh, creo que se tardan menos en hacerse que los verdes también. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y siento que es más fácil encontrar, también, eh, ya, viéndolo económicamente. Creo que te sale más barato comprarte un kilo de, de jitomate que de tomate, así que, este, tiene más chance de hacerte, de hacerte unos rojos que unos verdes. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! También, esto es, ah, muy importante, que creo que también le generalizan mucho a los, a los, a los, a los cheraquiles rojos o verdes. Es, depende de quien los haga. Ya sabes que los hace alguien, pero bien sabrosos, te da igual quien lo, que sea. Eh, pero si es como de la calle, o sea, o sea, de la señora que apenas dicen, ah, no, es que están muy buenos, pero tú no, tú no sabes porque es la primera vez que te los vas a comer. O sea, estás como que entre dudas, diciendo, a ver, ¿cuál me pruebo, no? Y para mí, no hay como que pierdes y te pides unos rojos. Porque es muy fácil, también, de sazonar y que no hay, que siempre quede bien. Ahí te va, güey. ¡Ahora sí viene lo chido! Según la estipulación, náhuatl, de la chilaquilation, güey. ¿El para qué cosa de quién? Puedes lo mejor es que los rojos. Para empezar, los tomatitos tienen tantito, tienen, pues, la semilla, eh, cuando tú haces la salsa del tomate, le quedan como pedacitos, este, como blanquitos, ¿no? A la salsa. Y las semillas, pues. Ah, pues lo cuento. Ahorita voy a poner un, por eso, hijo, pero, mira, mira, ahorita voy a poner en pantalla, voy a poner en pantalla una foto de, de a lo que me refiero. Güey, es una pinche obra de arte, mira. Es bellísimo. Para empezar, en presentación, los verdes tienen un color más amigable, uno al ambiente, al ecosistema, cabrón. Se ven más naturales, para empezar. Cuando tú les pones a los chilaquiles, este, verdes, el queso, el queso, el color blanquito del queso, güey, o amarillito, es muchísimo más notorio. ¿Por qué crees que en un restaurante, eh, cuando tú pides chilaquiles, la mayoría de las veces, este, son, este, son verdes? Eso es verdad, eso es verdad. Sí, 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 simplemente, en presentación, ¿no? En presentación, los chilaquiles verdes son más bonitos que los rojos. Ajá. Los chilaquiles rojos se ven como más, menos puede ser el tablos. Ese es el punto número uno. Punto número dos, a mí, yo, Víctor, este, me encantan las saltas, que son como, ni tan, ni tan, este, ni tan agua, ni tan espesas. Ajá. O sea, un punto medio. El tomate, exactamente, un punto medio, es, eh, que el tomate, eh, la salsa verde, pues, pueda alcanzar como una consistencia, eh, a mi, a mi paladar, a mi exigente paladar, eh, nada más les aviso, mi segundo, mi apellido es Ramsey. Entonces ahí ya. Ustedes saquen un poco. Pero bueno, o sea, es como, alcanza a esta consistencia de, mmm, qué rico esta aguadita, pero no es agua. Eso es en consistencia. Pero es que allí es donde entra, que depende de quién lo prepare, porque hay unos que lo preparan muy aguado y otros que no. Delicioso. Pero bueno, la cosa... Todo depende de cuánta aguada es. Chinga madre. Espérame, güey, yo te interrumpí. Entonces, para empezar, el sabor casi es el mismo, en las dos salsas es, es parecido, ¿no? El jitomate, el jitomate tiene como, este es, ay, no sé, es que, no sé cómo explicarlo, como este sabor a rojo, ¿me entienden? ¿Cómo es el sabor? ¿Más exquisito? No sé si me... Y el tomate tiene como un sabor más, más exquisito al paladar, que entra muchísimo mejor. Nada, es bien casual, hablamos de chilaquiles. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Y, 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 igual, la cebollita. Yo prefiero los chilaquiles verdes, por presentación. Por sabor. Y que cuando tú le pones una asesina arriba... ¡Uf! 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 Y si no me creen, hagan la prueba, háganse unos chilaquiles rojos, compren la asesina, pónganla arriba. Y ahora, cómprense unos verdes y pongan la asesina arriba, y ustedes díganme cuál gusta más. Kalec, incluido tú. Incluido tú. Suena sabroso. Vamos. No, es que no, hijo, es que ya los he probado, pero... Oye, güey, quiero ser hermanos... En general... Es que lo que te digo, en general... Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? O sea, ¿tú comerías chilaquiles verdes con huevos? ¿Revuelto? ¡HUEVO! Sí, güey. O sea, para mí, no quedaría muy bien... No me gusta, pero sí. O sea, yo prefiero... Se llama combinación de colores. Exacto, o sea, no digo que quede mal y que no sepa mal, pero en mi opinión, no, como que no, 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 pegaría. Como que no, no siento el sabor. ¡Melo, tú estás pendejo! ¿Qué, hijo? Quiero ese, ese, ese rojito, ese huevito en la salsita roja. Para que amarre, para que esté más potente. Para que amarre, está potente. Para que amarre. Hay que ponerle un huevito. Muerte. No, pero, o sea, yo, yo, yo estoy como, o sea, más que a favor de los, o sea, sí, me refiero a los rojos, como ya aclaré. Pero, pues también los verdes, pues también están sabrosos. O sea, no lo niego. Igual los rojos me gustan, pero solo, por ejemplo, los rojos, mira, los verdes, yo siento que yo los puedo combinar mejor con el queso, por ejemplo, manchego, o gouda, o el mozzarella, ¿qué le vas a poner? Sí, queso mozzarella, le pongo mezchilaquiles. Ándale, o sea, queda más como que con esos quesos, o sea, combina más. Y el rojo, exactamente, y el rojo queda como más, como con quesito picado, pues. Exacto. Ya un panelita, entonces, a mí me gusta más, me gustan, me encantan los quesos, ajá. Entonces, a mí un queso todo derretido, riquísimo, me encanta. Entonces, yo por eso prefiero los verdes. Nada, me gusta la costra. Qué asco, me das. Me pierde el sabor del queso. Le da más amarre. Me pierde el sabor del queso. ¿Qué otro debate o qué? Señores, en conclusión, ahorita, ahorita, en este instante, gracias a la, gracias a la magia de la edición, vamos a poner un video de Aarón diciendo que los chilaquiles verdes son mejores. Confirmo, los verdes son mejores. Es más, vamos a poner un video de Hugh Jackman. Hugh Jackman va a decir que chilaquiles son mejores, señores. Hugh Jackman en persona. Ahorita van a ver el video. Ahorita, empecé el invitado especial. Gracias, sí, sí, porque... Ahorita, por favor, ponga el video, ponga el video. Ya voy a ir con el debate de hoy, ahorita. Producción, el video, por favor. Hola, mi nombre es Hugh Jackman y prefiero los chilaquiles verdes. Gracias por ver a estos mocosos. Siempre seré Wolverine. Adiós, hasta la próxima. Os data el Aarón me la pellizca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!